Chino, estamos en vivo para cerca del ring después de esta derrota, quizás inesperada frente a Urchito Hilda acá en el club por venir de Quilmes, bueno, contanos las sensaciones después de la pelea. No, fue una linda pelea, fue la quinta y fue una linda pelea. Estaba bien entrenado, él también se ve que está muy bien porque no lo podía frenar, me traía la mano de un bicho en el cuarto ron y no podían agarrar bien con la izquierda, me tocaba en el brazo y me dolía el bicho. No pude frenar, un tipo que viene, que viene, que viene, tenía piernas pero no podía frenar con la izquierda. Habías arrancado mejor en la primera mitad de la pelea y después, bueno, después de la lesión en la mano Hilda fue creciendo un poco más y bueno, te fue ganando la pelea, pero ¿cómo te sentiste vos? Ya sabemos que el laburo es menor o más allá y va creciendo un poco más. Se acabó la mano en el cuarto ron. Creo que la podían agarrar con la mano, con la izquierda y me entré la mano como siempre. La estaba viviendo que la repetía, la repetía y no tenía recursos, encontró con la mano. No se expulsa pero podían agarrar con la izquierda. A pesar de lo que fue la derrota, ¿cómo te sentiste vos arriba del ring, en la primera mitad de la pelea? Nada, pensé que lo sacaba en el tercero, cuarto, no sé cómo me pude sentir. Se notaba que estaba asentido y yo estaba muy bien. Pero supongo que sucedió bien, no lo pude cerrar y bueno, no pude definir ese momento, ¿no? Pero venció a todos los órganos de Aisland y a mí me salió en el tercero. ¿Qué pensás que te faltó hoy para poder ganarle? Bocciar más, Bocciar más con la izquierda. Bueno, lo pedían todo el tiempo, lo pedían, lo pedían, lo pedían, lo pedían sanar. Lo pedían, lo pedían, lo pedían, lo pedían, lo pedían todo el tiempo. Lo pedían todo el tiempo y ya no tenía que poder usar la punta de izquierda, no lo pedían sanar. ¿Pensás que agotaste un poco las energías en la primera mitad de la pelea por lo muy bueno que hiciste? Si yo me gasté en la actividad. Claro. Estaba como en el octavo round y no, estaba bien. Casado de que venga, venga, no lo pude cerrar con la izquierda. La izquierda, arriba, todo el camino siempre. Y las derechas que me metí, las metí bien. Pero no podía terminar de otro lado con la izquierda. Hacía de la mano, hacia la mano y no la tenía tirado y no lo pedían. Bueno, hiciste una buena pelea más allá del resultado frente a un boxeador como Haaland. ¿Cómo pensás que se viene tu carrera después de esta pelea? Sabiendo, bueno, el récord que tenés y las peleas que tenés encima. Yo nunca tuve un apoyo de nadie, ningún promotor. Espero que esta pelea haya servido para algo. Por lo tanto, ya las perdidas que estuve. Por acá, cuando estaba ganando uno, hice una gran pelea. En algún momento que estaba ganando la pelea y ya teníamos una lesión. En el concierto, una caída. Ya estaba a punto, muchos puntos para él. Y le serví. Vine por todo y salgo sin nada. Espero los llamados de siempre. Y ojalá que alguien se interese conmigo para seguir en la que sale. Bueno, ¿qué se viene en este 2017 para vos? No tengo idea. Vamos a revisar. Gracias. 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 Gracias.